Jesús Teffel defendió el proceso de preselección de precandidatos a diputados por parte de la unidad nacional, asegura que es un acto de democracia interna. Nosotros aspiramos a orar con el ejemplo. O sea, significa que como unidad nacional azul y blanco, si nosotros demandamos democracia en el país, tenemos que vivir la democracia desde nuestra casa. Pues nuestra casa, al ser la unidad nacional, tenemos que hacer todo lo opuesto al dedazo, que el dedazo es lo que ha reinado en la cultura política partidaria de Nicaragua, donde el caudillo viene y asigna el dedo a la gente que va a ser más leal o más fiel a los designios del caudillo. Entonces nosotros, bastante para romper ese esquema de la cultura política, que es la que nos tiene a donde estamos hoy, entonces hicimos una primaria interna. Primero la hicimos en el cargo de presidencia, donde salió electo Félix Varadiaga por la unidad nacional, que ahora es un precandidato a la presidencia, y ahora, más adelante, empezamos con este proceso de las diputaciones. Minimiza las críticas de sus adversarios y los reta a realizar este mismo mecanismo en sus bases para dar oportunidad a nuevos liderazgos. Viene un proceso electoral en el que todos decidimos que vamos a participar partido y no partido. Y lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos para que nunca sea un dedazo. Entonces, ahorita la gente podrá decir que estamos preocupados por temas de diputaciones. Lo que estamos haciendo es que estamos cuidándonos para que no tengamos que a la zumba marumba, en carrera, venir y tener que utilizar el dedo para nombrar diputados. A mí, más bien, yo invito a las demás organizaciones políticas que igual van a participar en este proceso y que sí andan peleando por cuotas de diputados, ¿verdad? Que hagan procesos democráticos internos, más bien, para que las personas que pongan estén legitimadas, al menos por algún proceso interno, ¿verdad? No el dedo del caudillo. No para que esas personas sean, para que los candidatos a diputados sean cajas de resonancia de un poder más grande, ¿verdad? Sino diputados con criterio de verdad y liderazgo y que van a consultar con la ciudadanía qué es lo que tienen que proponer a través del legislativo. Entonces, yo realmente no lo veo así. El que lo quiera ver así está en la libertad de verlo. Yo le preguntaría a esa gente cómo va a elegir tu diputado, vos, más bien. ¿Verdad? Eso le preguntaría al que critique ahorita. Al dedo, posiblemente. Marcos Medina, Noticias 2.